Perro Enseña Un Rig, están realmente buenísimos, personalizados, así que echenle un ojo al Instagram que está ahí en la descripción Bueno, y como ya vieron, nos inscribimos al combo de fabricante, estamos con el Ferrari 458 Italia, no lo manejaba desde el round anterior, me parece que fue en Cataluña Y estamos con 0 km también, se mostró anteriormente, estamos recién empezando la mañana, es 10 y media AM Lo primero que hago, bueno, revisar los neumáticos siempre, me ha pasado en un par de ocasiones que me voy con los neumáticos que corresponden, reviso el balance de freno, que es menos 3 es lo que yo escogí Y bueno, partimos manejando Las primeras vueltas, lo que yo encuentro que es clave, es mantenerse en pista Lo que es clave en estas primeras vueltas, es absorber toda la información para luego ir puliéndolo a medida que vamos avanzando las vueltas Y que sé que acá freno con mucha precaución, no trato de sobre exigir el grip ni los neumáticos, trato de en realidad entender cuál es el límite del auto Lo mismo que en el acelerador Bueno, y como les dije, clave acá va a ser absorber información No los quiero aburrir dejándolo que vean mientras yo doy vuelta y mis primeras vueltas que son de paquete Voy medio perdido ahí con la frenada en cómo aplicar trail braking, qué sé yo Pero bueno, como les digo, el botón reiniciar yo lo trataría de evitar en estas primeras vueltas De todas maneras, quiero entender toda la pista Quiero llegar, tomar referencias de todos lados y decir, ya, aquí me equivoqué, tengo que mejorar Ahí podía acelerar más, por ejemplo Ahí el auto me rebotó un poco Aquí tengo que probar la frenada Y para luego llegar y la vuelta siguiente ir probando cada vez más lejos Ahí frené muy muy temprano en el fondo para probar el límite del grip Pero claro, ahí doblé muy pronto también Todo ese tipo de cosas son las cosas que me voy diciendo yo en ese momento Y digo, ya, la próxima vez tengo que hacer lo mejor Ahí también, pasé muy muy lento Aquí frené, parece que bastante bien El poder salir acelerando mucho más pronto Pero eso son todas las cosas que uno se da cuenta La información que te entrega el volante es clave en este minuto Y bueno, ahí vamos mejorando vueltas Ahora vamos a ponerlo a adelantar para que no se aburran los huevos Eso ¡Gracias! 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 Bueno, luego de esto como ya estaba mejorando muy muy poco y ya empiezo a tratar de llevar el auto al límite, aquí es sobre el punto cuando nos vamos a empezar a mandar cagada, pero vamos en realidad a explorar hasta donde puede llegar, así que bueno, aquí creo que voy mejorando pero después la cago y era todo y ya podemos en realidad empezar a utilizar el botón reiniciar, ya sabemos la pista, ya tenemos un buen feeling de cómo se comporta el auto y ahora lo único que no hace falta es darle duro, aquí creo que me mando la cagadita para que la vean bueno y esto es algo que generalmente me pasa, no sé si a ustedes les ha ocurrido pero ya cuando coloco reiniciar y quiero juntar todas las partes de la vuelta que no había podido lograr anteriormente, tratando de enfocar, de concentrarme full en una sola vuelta me sale generalmente al tiro, no es que me salga al tiro pero ya mejoro dramáticamente respecto a lo que estaba haciendo anteriormente, así que bueno los dejo con esta vuelta que tampoco fue la mejor, después de un rato la mejore pero no valía la pena mostrar en el video, creo que el punto y yo se había mostrado y nada bueno espero que les sirva, que absorba toda la información y acá como Hulkenberg, que sin tener nada de entrenamiento el fin de semana anterior, allá en Nürburgring llegó e hizo un carrerón, tuvo que entender la pista muy muy rápidamente, tuvo que adaptarse al auto en solo un par de vueltas y nada, el desempeño fue de todas maneras extraordinario así que, no, lo hizo la raja don Nico Hulkenberg, que esperemos lo podamos ver el próximo año de la Fórmula 1. Acaba de señalar que esto fue más que nada una sesión a modo de ejemplo, en una sesión real, esta repetición de ir probando hasta el límite me puede tardar hasta, me puede tardar como una hora, media hora como de repente me puede tardar todo el día, así que depende en realidad de cómo me sienta con el auto y la pista y nada, siempre tratando de llegar al límite y que no encuentre ya más tiempo. Bueno, si les gustó esta hueá de vídeo, suscríbanse, no cuesta nada, tenemos contenido todas las semanas exclusivo y nuevo, además del campeonato Fulminiño Cup. Un abrazo y que estén bien.